En el sur de Nuevo León También hay historias bonitas De allí es Francisco Guillén Les contaré de su vida Me recuerda desde niño Cuando cuidaba el ganado Cuando montaba caballo Y en guarache siempre sembrando El maíz pa' las tortillas Ya está el rastrojo cortando Se fue a Cienega de Flores Ahí duró unos años Y caminó con sus hermanos Cruzando el famoso río Bravo Agapito y Andrés Guillén Ellos siempre lo apoyaron Su propósito fue en superarse Llegó hasta Atlanta, Georgia Trabajó en la construcción Apartamentos premiando Aprendió todo el oficio Su compañía fue formando Saludos a la familia Guillén En el año 2013 Y para el rancho donde nació No pudo despedir a su padre No pudo despedir a su padre Cuando él va a visitar Cuando él va a visitarlo En el año 2015 Inició su propia compañía Su nombre es Guillén Su nombre es Guillén Construcción Subió como espuma hasta arriba Por el consejo de su padre Dios se ha llegado muy arriba En una surba nueva Modelo 2019 Va a ver al santo que le ayuda Que San Francisco de Asís Se encuentra en Real de Catorce Allá en San Luis Potosí Que San Francisco de Asís Gracias por ver el video.